El Centro de Recursos para el Cáncer de Salinas Valley Memorial ofrece muchos servicios a la comunidad. Uno de ellos es regalar pelucas a cualquiera que esté en tratamiento contra el cáncer. Miré en la tele que alguien donó su cabello y yo también pensé que iba a donar y me dejé crecer el cabello por cinco años. 25 pulgadas, sí estaba largo. En el 2018 se donaron más de 540 pulgadas de cabello al Centro de Recursos para el Cáncer. Eso es igual a unos 45 pies o la longitud de un autobús escolar. Cuando entré en esa puerta sentí mucha emoción y pensé por fin lo logré para alguien. Muchas mujeres que han perdido su cabello a causa de la quimioterapia acuden a nuestros servicios de apoyo. Casi siempre están tristes y les falta confianza. Vienen aquí y les ofrecemos pelucas y piezas de cabello gratis y cuando se van uno puede ver que han cambiado en su actitud. Están sonriendo. Me siento feliz porque mucha gente inspire a que vengan a dejar su cabello. Todos podemos hacer una diferencia. Estamos muy agradecidos con todas las personas, mujeres, hombres, niños que han donado su cabello. Están ayudando a mujeres que han perdido su pelo. Me lo estoy dejando crecer para donarlo otra vez.